¿Qué es la gestión de la gestión tributaria? El mundo de los recursos humanos es un mundo muy dinámico que va cambiando día a día, entonces para llegar a ser un buen técnico de recursos humanos considero que tienes que estar al día de todas las novedades que puedan surgir, reciclar, pues como es mi caso, mi titulación académica. Los aspectos que destacaría del máster serían que es un máster que hace posible la compatibilidad del día a día de una persona, por ejemplo, que esté trabajando y hace que el estudiante pueda organizarse su tiempo, o sea, para la hora del estudio, al tener clases presenciales y clases virtuales. Lo que me ha aportado el máster en mi caso serían muchísimas cosas, tanto en mi vida personal como profesional, puesto que me ha hecho adquirir unos conocimientos que anteriormente no tenía y desconocía, proporcionándome una seguridad y una confianza en mí misma que me hace que ya el día a día las competencias que yo desarrollo en mi puesto de trabajo sean más amplias, tenga una visión más amplia y me enfrente a nuevos retos, pueda involucrarme más en temas que bien por desconocimiento o bien por miedo no lo hacía hasta el momento. Personalmente, pues porque el máster se respira muchísima calidez, es como una pequeña gran familia. Lo que vengo a decir con esto es que estoy encantada de que me llevo un montón de conocimientos y muchísimos amigos. Yo personalmente recomendaría el máster, vamos, si tuviera que volver a pensarlo y hacerlo, lo haría, porque considero que es una experiencia única, que no te enseñan unas titulaciones como a lo mejor unas carreras. Las carreras son más tipo teóricas, el máster tiene las dos cosas, te dan conocimientos teóricos, pero esos conocimientos los estás pidiendo la práctica y aparte estás compartiendo unas vivencias laborales de grandes profesionales que te explican las políticas de gestión que utilizan en sus empresas de tal forma que para los que trabajan ya en el campo de los recursos humanos les posibilita que tengan más herramientas a la hora de enfrentarse a sus retos, a sus desafíos empresariales y tener más visiones a la hora de resolverlos.